Estamos aquí con Verónica May, que ya, bueno, que estamos aquí porque ha hecho una serie que se llama Mucha Mierda, Chavales, serie que podemos ver en Instagram, serie grabada en vertical, que para mucha gente eso es un pecado, pero al contrario de Verónica, hace una serie, pues bueno, que es muy divertida. Cuéntanos cómo llegó este proyecto hacia ti, Verónica, cómo inicias este proyecto, porque eres la creadora y la directora. Sí, total, bueno, creadora, directora y una kamikaze total, Roberto, porque tú sabes que los que nos metemos en estos jardines somos unos locos totales, pero bueno, la cosa arranca realmente hace varios años, porque como tú bien sabes, yo tengo un estudio de actores aquí en Madrid, que se llama Verónica May Estudio, y entonces, bueno, yo he trabajado durante muchos años como actriz, pero luego me formo como directora, me formo como dramaturga, me formo en guión, todo el día formándome, todo el día formándome. Bueno, entonces, por las experiencias que acumulé durante todos estos años trabajando con actores, y habiendo sido yo misma actriz, de repente, bueno, pues me pareció súper interesante ese caldo de cultivo tremendo que es, ¿no? Esos primeros años, esa primera etapa en la que tú te quieres dedicar a esto, y tienes una pasión desbordante, y estás ahí con una idea súper romántica de lo que es la profesión, y entonces sacrificas todo, ¿no? Sacrificas novios, sacrificas familia, te vas a mil kilómetros de tu casa, estás durante meses viviendo en el sofá de un amigo porque no tienes para pararte el alquiler, te vas a duchar al gimnasio, o sea, un montón de cosas que hemos hecho por dedicarnos a esto, y que me parecía súper interesante porque creo que quizás el público en general pues ve los fotocalls, ve las alfombras rojas y eso, y dice, bueno, estás en el canto el día comiendo jamón y con vestidos de Dolce Gabbana, y no, para nada, para nada, que al principio de la profesión se come mucha mierda, y de ahí el nombre de la serie, porque es verdad que el nombre de la serie tiene un doble sentido, por un lado es desear suerte a los compañeros, ¿no? Cuando decimos, ¡eh, mucha mierda, chavales! Que vaya muy bien, ¿no? Porque sabemos que eso viene de hace muchos años, ¿no? Que era una forma de desear suerte, y por otra parte tiene esa doble cara, esa cara B que es de, anda, que no tenéis que comer mierda, chavales, para dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, bueno, ese caldo de cultivo fue echando en mí la idea de la serie, y no fue hasta hace un año y medio, que ya finalmente pude levantarla, ¿no? A todos los niveles, nivel de guión, nivel de equipo, nivel financiero y todo, y ya me lancé, me he lanzado, Roberto, en plan, hola, ¿qué tal? No, y es que además la razón que tienes, ¿no? Porque sí que es verdad que vemos mucho los fotocalls, vemos mucho las imágenes, pues todo esto, pero realmente la profesión de actor yo creo que es durísima, hay muchísimo para la profesión de actor, y sobre todo, pues, claro, mientras te estás formando en tus primeros años, eso, comes mucha mierda, ¿no? Me parece que es muy loable lo que hace, sobre todo para explicar a la gente lo que es ser actor de verdad, y no lo que vemos. Totalmente, es que yo creo que, como te decía, el público general ve de los actores la punta del iceberg, ¿no? Pues eso, ese momento de gloria, donde hay flashes, donde hay entrevistas, donde hay promoción, pero no ve, pues, todas las horas, quizás, de soledad también, ¿no? Que pasan los actores, pues, intentando buscarse la vida, buscándose trabajos alimenticios, estudiando textos en casa, pues eso, comiendo la taza de atún, o sea, oye, por favor, que de esto también se vive, ¿eh? No quiero ahora mandar un mensaje derrotista a nadie, sino que simplemente es verdad, bueno, en realidad pasa en todas las profesiones, ¿no? Que hay un momento cuando terminas la carrera, empiezas a dedicarte a algo, que estás muy comiendo mierda, pero bueno, dentro del sector artístico pasa especialmente porque esta carrera no son matemáticas, ¿no? No es dos y dos, son cuatro. Quizás tú sabes que si estás X años estudiando una oposición, pues si estudias de verdad y te dedicas de verdad y te preparas, pues dices, bueno, es que sé que voy a sacrificar, voy a poner un X, cinco años de mi vida, pero luego sé que voy a tener una recompensa, ¿no? Y en esta profesión tú puedes estar cinco años de tu vida dándolo todo y haber hecho cuatro anuncios en cinco años y decir tú, me da que me lo voy a plantear, ¿no? Que voy a ir a currar al mercado. No, 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 no. Oye, que de esto se vive, ¿eh? Es posible, por supuesto que sí, pero yo creo que es de esas profesiones donde la constancia es realmente importante, o sea, tú si quieres ser actor y lo quieres ir por la vía fácil, no te va a salir nunca, o sea, realmente ni en tu primer, segundo año, pero ya luego vas conociendo cosas y van saliendo cosillas. Yo creo que también es importante decir eso, pero de todos modos tú, que yo sé que además que te conozco, que eres una persona muy divertida, has hecho una comedia. He hecho una comedia muy loca y muy canalla y desde aquí quiero animar a todo el mundo, si me permites el momento de publicidad, a que siga nuestra cuenta en Instagram, arroba, muchas mierdas, chavales, y quiero contarte, Roberto, porque estoy loca de contenta, que todavía no hace 48 horas que hemos subido los tres primeros capítulos y ya tenemos más de 150.000 visualizaciones. ¡Qué maravilla! ¡Joder! Una locura lo que está pasando, de verdad. Entonces estoy muy feliz porque, a ver, tú que ya me conoces y tenemos una cierta confianza, yo soy muy de dramas, vengo de un mundo drama, o sea, de por favor, adiós, pongo por testigo, todo esto, ¿no? Porque además tenemos amigos en común y sabemos todos que somos muy fans, ¿verdad? De Tennessee, William, de todo el mundo dramático, de Tennessee, bueno. Entonces yo, mis últimos trabajos artísticos habían sido una línea muy dramática y de repente, pues como te digo, cuando gesté este proyecto fue como, quiero ir al público a reírse. O sea, hemos pasado una pandemia, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un montón de, yo sé, inflación que está subiendo los precios, o sea, que todos vivimos un contexto sociocultural que nos invita casi más al drama que a la comedia. Pero bueno, como yo siempre soy partida y a beber el vaso, el beso también, el vaso medio lleno, pues he dicho, chicas, hagamos una comedia, o sea, vamos a arrancarle a la gente una sonrisa, vamos a regalarle una carcajada diaria, o sea, mi objetivo es, si simplemente puedo hacer que alguien eche una carcajada con esta serie, o sea, yo ya he cumplido mi objetivo, ¿sabes? Así que en ese sentido, pues, estoy muy esperanzada de que consigamos esa carcajada. No, y desde luego la conseguís. Además, es que lo bonito de todo es que es una serie que se puede ver, como digo, en los móviles, en Instagram, que vemos cualquier historia, con perdón, algún meme que nos podemos reír, pero siempre vemos cosas. Entonces, esto es una serie con un contenido y sobre todo con una realidad. Y es que, bueno, no sé cómo elegisteis el casting, porque yo sé que yo conozco a Virginia, pero no conozco a los demás actores. ¿Cómo fue ese casting para muchas personas, chavales? Pues fue un casting apasionante, que tengo que decir, porque a pesar de... Me han hecho varias veces esta pregunta, porque tengo dos actores en la serie que tienen muchos seguidores y alguna vez me han preguntado si había elegido al cast pensando en los seguidores. Y tengo que decir que no, o sea, que a la mayoría les conocí en mi estudio de actores, con lo cual les vi trabajando y me gustaron y pensé en ellos como, ostia, tengo que curar con este tío porque me encanta su energía, me encanta su personalidad, como fue el caso de Merakio. Yo, Virginia también, Virginia Salinero la conocí también en el estudio. Virginia Garat y Virginia Salinero son madre e hija en la realidad. O sea, que ellas me inspiraron mucho para los personajes que realizan, porque también son una madre y una hija. Y eso además da pie a una comedia muy loca, porque ellas ocultan a todo el mundo que son madre e hija, y eso da pie a un montón de situaciones muy graciosas, como que compitan por el mismo chico. O sea, es muy divertido todo. Rosana Monzó también la vi aquí en el estudio, pero hizo casting, ¿vale? O sea, para mí, para dejarlo claro y no liarme mucho, había personas que vi ya, que conocí aquí en el estudio y que incluso cuando escribía, escribía pensando en ellas. Y luego había personas para las que se hizo casting, ¿vale? Entonces, de los que vi aquí en el estudio, que finalmente sí que podían participar, que estaban disponibles, que tenían las agendas free y todo eso, pues encantada. Ya mientras escribía pensaba en ellos. Y de los que les hice casting, pues poco a poco fui como delimitando, ¿no? Como apostando, ¿no? Pasa siempre en el casting, ¿no? Que partes como de... Hay unos perfiles más nutridos, ¿no? Más tal, y luego ya vas reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que dices, vale, este es mi chico o esta es mi chica, ¿no? Pero, bueno, ha sido un casting muy ecléctico y para mí la prioridad ha sido que fueran sus personajes. Que yo al verles dijera, ah, esta es mi Josefa o este es mi Paco, ¿no? Este es el Paco que yo estoy buscando. Y, bueno, ¿sabes qué? Las directoras y los directores acabamos enamorándonos de nuestros actores porque, a ver, voy a aclarar esto. Durante un tiempo efímero me refiero, ¿no? O sea, durante el tiempo que dura el proyecto te enamoras porque son tus personajes. Y tus personajes viven en ti porque los has creado tú. Entonces, para mí, yo ahora estoy en un enamoramiento total con ellos. Yo se lo digo, todos los días digo, yo os amo. Pero digo, pero este amor se acabará. O sea, os amo ahora. Mientras estamos metidos en esta vorágine, ¿no? Pero luego cuando termine la vorágine ya me olvido. Vale, o sea que... Que es un amor, pues bueno, de director a actor, que es lo que tiene. Exactamente. Es del rodaje, un poquito de banda de la post pro, pero ya está. Ya está, ya está. Luego os olvidaré y llegarán otros. Así que superadlo, chicos. Total. Ahora mismo, según tengo entendido, están los tres primeros capítulos en Instagram, en la cuenta Mucha Mierda Chavales, que yo ya los he visto. ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser un lanzamiento algún día en la semana que vais a lanzar capítulos? ¿Cómo lo vais a llevar? Pues mira, te comento, Roberto. Hemos lanzado los tres primeros capítulos, que son pilotos uno y dos, porque queríamos que la gente conociera más a los personajes, que conociera más la ficción. Como tú bien sabes, son capítulos muy breves, que oscilan entre los 55 segundos y el minuto 40. Y entonces, claro, lanzar solamente un capítulo era como... ¿Lo que es? Hemos degustado un néctar, pero no hemos tenido más. Entonces, el próximo lunes vamos a subir dos capítulos, ¿vale? Para que ya estén cinco online, ya estén cinco pudiéndose disfrutar por todo. Y porque además eran dos capítulos que tienen continuidad, que suceden en la misma localización, que tienen continuidad por acting y tal. Y nos parecían muy graciosos juntos. Y era como, joder, pero es que si ponemos solo este y no ponemos el otro, es que es como una pena porque se van a quedar ahí como a media. Hemos dicho, venga, regalazo. El próximo lunes, dos. O sea, ya como hemos empezado, ¿eh? Primer día tres, segundo día dos. O sea, acabo que lo tiramos, ¿eh, chavales? Luego nos crecemos. Y luego la idea es que cada lunes vamos a ir lanzando uno. Así que, si seguimos el plan, tal como está diseñado, vamos a estar emitiendo hasta julio con L. O sea, que vais a estar haciendo las maletas del verano, metiendo el bañador, bikini, el que lo lleve. Y otros no. Y vais a iros con mucha mierda, chavales, de vacaciones. Viéndola ahí en el... ¿Y están rodados los capítulos o ya os estáis todavía en rodaje? No, rodamos todo. Ah, qué bueno. Rodamos todo ya. Y de hecho ya, bueno, la serie ya de primera temporada está completamente rodada. y está con los procesos terminados y ya pues lista para salir, como digo yo, como la veré, con la pluma puesta ya y dispuesta para bajar la escalera. Pues qué maravilla, qué guay. Y te planteas debido, bueno, sobre todo por lo que me has contado, que me parece que ya hayáis 150.000 visualizaciones, que parece una pasada con lo poquito que lleváis. ¿Te planteas esto, ponerlo, digamos, avanzar un paso, o tener una segunda temporada o directamente, pues oye, pues es una muy buena idea presentarlo para una serie? Pues de hecho ya hay varias personas que me lo han preguntado, como en plan de, oye nena, no sé si en menos de 48 horas tienes 150.000 visualizaciones, pues igual deberías plantearte hacer una segunda temporada. A lo cual yo he respondido, bueno, pues sí, me parece que sí. Pero bueno, tú sabes, Roberto, que antes de hacer esa brutal inversión de tiempo, energía, dinero, bla, 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 pues bueno, hay que atar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimas esperanzas en la calidad de la serie, en que los actores son maravillosos y creo que van a enamorar al público, que sus personajes además son muy divertidos. Entonces yo invito a todo el mundo a verla como un ejercicio de autocrítica. O sea, como tú bien sabes, y lo hemos comentado antes, yo soy muy drama y entonces eso de, bueno, venga, vamos a hacer un poco de autocrítica, vamos a hacer un poco de humor de ti misma, ¿no? ¿Qué te pasa hoy, hija? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás con la vida aquí? ¿Qué tal? Y le he dicho, bueno, para mí esta serie también es como una bomba de escape, ¿no? De decir, vale, sí, a veces la vida puede ser muy mierda, pero nos queda el humor, ¿no? Nos queda el humor para reírnos de esto. Entonces yo invito a la gente a que la vea con mucho humor, con mucha capacidad autocrítica, porque es verdad que nos metemos con todo Dios, con nosotros los primeros. O sea, yo os lo digo de verdad, de corazón. O sea, nos metemos con los actores, sí, pero también con los directores y también con los productores y con los directores de casting y con la televisión y con la publicidad. O sea, pero ahí está, ¿no? O sea, y sin querer ofender a nadie, sino con la idea de hacer un sano ejercicio de, pues sí, puede ser la mierda, y ya está, y no pasa nada, ¿vale? Para mí es un cruce entre friends y vergüenza, lo tengo súper claro. ¡Qué bueno! ¡Qué buen cruce! No, y es bonito, es bonito lo que dices, que a pesar de que estemos en la mierda, todavía nos queda el humor, y yo creo que eso lo sabe muchísima gente. Pero de todos modos, yo no quería terminar la entrevista, porque sin nombrar que también tienes un corto precioso, que yo he tenido la oportunidad de ver, que se llama Sin Patria, que sale Antonio Scámez, que, bueno, pues que es amigo mío y lo sabemos, que realmente es precioso tu corto. O sea, que no sé que me hables de él, porque creo que está en varios festivales internacionales y que, joder, que también no solo es la serie, sino también tiene Sin Patria. Sí, la verdad es que Sin Patria fue un... Eso sí que fue un ejercicio de superación constante, porque tú sabes que rodamos en pandemia, rodamos con una circunstancia muy adversa, era un cortometraje que estuvo en el exterior, tuvimos que enfrentarnos a frío, lluvia y todo tipo de inclemencias meteorológicas, incluso a un partido de dos equipos de fútbol muy conocidos, o sea, que nos pasó de todo. Pero bueno, es un corto maravilloso que sigue todavía su recorrido por festivales internacionales y que me ha dado muchas alegrías, porque ha estado seleccionada en Argentina, en Francia, en Italia, en Polonia, y que a mí, como cineasta, me ha dado como mucho calorcito en el corazón. Era una historia que quería hablar, que quería contar, y no sé, me siento muy feliz de haberla podido rodar, de haber tenido a dos actores tan maravillosos, y de que ahora eso se vea en todo el mundo. O sea, porque tú lo piensas en realidad y dices, a ver, una cosa que yo escribí sentada en mi habitación, yo qué sé, en Madrid, hace tres años o algo así, y ahora de repente hay un señor en Japón que la está viendo, me parece como súper surrealista esto de tal... Como... Es magia, o sea, es magia en realidad, ¿no? Sí, además, bueno, que no lo he dicho, pero es Irene Escalada y Antonio Escameth, es una historia muy bonita, la verdad, rodada en blanco y negro, es totalmente, vamos, yo diría contrario a la serie que estamos hablando, que es una serie divertida, para pasárselo bien, o sea, que encima, o sea, yo creo que hay que valorar mucho, que además de ser un artista que sabes hacer reír, también sabes hacer lo contrario, ¿no? Porque ya he dicho, es un corto muy reflexivo, que joder, que la verdad es que es un corto que además que emociona mucho, y además ellos dos están estupendos, tanto Irene como Antonio. Sí, Irene Escalada y Antonio Escameth, que son dos actores colosales, y mira, ese corto, por no tenderme mucho, lo pensé porque la pandemia me dio la oportunidad de conocer a mis vecinos, y había muchos a los que no conocía, y entonces de repente se me ocurrió esa historia de amor entre dos vecinos, un chico y una chica, que lleven en el mismo edificio, y que solo pueden verse a las ocho de la tarde cuando salíamos a aplaudir a los sanitarios, ¿no? Entonces, así surgió todo, y ahora ya está viajando por el mundo, pero bueno, ese corto nos hizo llorar mucho, y ahora mucha mierda, chavales, nos va a hacer reír, nos va a hacer reír una barbaridad. ¿Ves? Aquí estamos todo el día con el balance, ¿no? Un poco de risa, un poco de llanto. Es que porque esta profesión es así, esta profesión, o estás tomándote un vino, echándote unas risas, o bien estás llorando porque acabas de hacer un corto estupendo, o sea, es que esto es así, esto es la profesión de actor y director, actriz, y lo que sea, y lo que nos echen por delante. Pues, nada, pues recordar, mucha mierda, chavales, que sigan en Instagram, porque no sé si tenéis en otra plataforma, solo en Instagram. También estamos en TikTok, y lo mejor de todo, que me encantaría decirle a nuestros espectadores, es que no van a tener que voltear su móvil para ver la serie, sino que está rodada en vertical, chicos. Así que podéis estar así, viendo vuestra serie favorita. Seguidnos. Sí, además es que ahora está muy de moda rodar en cuatro tercios, que ayer vi La Ballena y está encargado en cuatro tercios, así que mira, que es que eso es una moda que se está poniendo, así que oye, está muy bien. Oye, pero es un placer, enorme entrevistarte, y nada, pues yo seguiré la serie y estaremos atentos a muchas medias, chavales. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y un beso y un saludo a todo el mundo que sigue entre pocos, y oye, que la próxima vez que me quieras entrevistar, ya sabes que estoy aquí dispuesta, que yo contigo al fin del mundo, ¿eh? Ay, pues muchas gracias, preciosa, pues nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Un beso a todos.